Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Camp Continuamos con la serie de Broforce, me acompaña nuevamente King James, muy buenas Muy buenas chavales Vamos con este cuarto capítulo, me voy a regular un poquito el volumen, que lo tenía súper fuerte Y vamos a por... la gente de este país tiene un aspecto distinto, habla distinto y se comporta distinto a nosotros Hay que darse prisa, bros Pues no nos dice aquí cómo se llama este territorio, pero bueno Le pondremos level 4 Vamos a ver si se complica o no la cosa Se va notando bastante la subida de nivel, eh, cada vez que avanzamos Venga, hasta luego Pero, ¿por qué implanta todo? Me he tirado por ahí Y era muerte Salva a mí, estoy delante Para, para ¿Qué haces? Ah, vale, que ese es el par que no se puede romper Sí, sí se puede, sí se puede romper Perfecto Hostia Me ha tocado el inútil este Vale, estamos Esto que es Ah, vale, hay que bajar por ahí Un mapa es más raro ahora, ¿no? Sí Dios, hay un montón de bombas de mierda Me quiero ir, voy Dios Dios Vale, ahí he traído un jefe, pero no creo yo que haya que matarlo al jefe Vale, vámonos ¿Esto qué es? Palabra Tienes que haber cambiado tú Cierto Bueno Este no es malo, pero... Es que ahora no llevamos a nadie que dispare de lejos Vale, un punto guardado Vámonos Opa Pero este está vivo Hombre, así vamos liando la mano Ah, me da sensor Sube Ah, hay que darle al triángulo Eh, 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 me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Estoy, estoy, estoy Ya no hay ascensor Vale Está ya ahí, eso Puta madre Era fácil este, ¿no? Pero está en la primera zona, son cuatro zonas Claro Están más guapos los mapas, sí Los otros que eran como muy simples Normalmente en las primeras zonas son más cortas, ¿eh? A ver a quién llevamos Tío Eh Tiran bomba Coño, pero que las tiran lejísimos, ¿no? La voy a romper Tienen la puta sierra esa, no vale para nada Mata a la derecha Vale Yo he muerto Vale, estás aquí Allí abajo estoy Vale, ahí en mí ¿Quieres cambiar tú? Uf, voy a cambiar yo, este es malísimo No Mierda, ¿cómo ha llegado ahí abajo? Ese era lo que quería hacer yo Dios, por poco me caigo Ya avanzamos, ya avanzamos Bueno, si con él no se puede hacer nada Dios Bundo y cross Estos son dos ¿Eh? ¿Qué llevan dos? Llevan dos Y si uno Sí, si uno se queda atascado Se queda como por un lado Y el movimiento es el mismo Y ahí se supone que habría un tío para salvar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto uno Dios, caen y revientan Madre mía Bueno, quienes estéis viendo este capítulo por primera vez en la serie Ya habréis visto que esto es una locura De muerte y destrucción ¡No! Bueno, bueno, bueno Va saliendo la cosa Va saliendo la cosa bastante bien La verdad La verdad que el juego no tiene mucho que comentar Porque es una puta locura La verdad que sí En el momento que te pierdes un poco comentando Dame esto Sí, puede ser Que no le puedas parar a comentar Está fuera Hay que estar concentrado Es que va explotando todo Todo el rato Claro, porque hay mucho Explosivo Me han tirado Tengo una vida Ahora cuando haya bandera me salva Al triángulo Al triángulo Le has dado el botón para abajo Dios No hay nada para salvar Si hay bandera Jefe final Bastión Vidas ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres cambiar? Este no es malo Que desastre No, pero eso no es malo El exterminator Vale, perfecto Me mata así Toma, le he dado ¿Me han matado? Uf Uy, que le da ¿Y esto qué es? Corre, corre Que ahí era inmortal Creo ¿Ah, sí? ¿Qué puedo coger esto? Se le ha acabado Se le ha acabado la vida Qué puta locura ¿No? Y va el biche Encima de encima del otro Te he salvado Mira, yo quiero uno de esos Me han reventado ¿Cómo se mata eso? ¿Pero qué ha pasado? Eso me ha salido el protector del mando Perdió el bicho No Para atrás tienes para salvarme ¿Dónde? No sé, te lo marca ahí atrás ¿Ara mulajo? ¡Chu! ¿Qué dices? No vayan Pero si no, ya no puedo ¿Y dónde se supone que es? Ya no se puede caer Ya que está ahí Y encima ¿Qué ha pasado? Eso ha explotado y me ha muerto Perdió la vida El bicho ese te mata Joder, macho Yo no sé cómo han matado a todo el bicho ese Me lo voy a hacer Mierda, eh ¿Cómo? ¿La pillo ya? Mierda, me ha matado Cójalo, cójalo Es como en el Mario, ¿no? Jajajaja Jajajaja Estos son trucos de Trucos de un veterano De la saga de Super Mario Bros ¿Eh? ¿Ya está? ¿No había jefe final aquí? Bueno, pues ya está, maravilloso Ahí tenéis un truquito fantástico Para pasaros el El último La última etapa de este nivel 4 Coger el robot Arriba hasta que se le acabe el combustible Y ya vamos justo al final O sea, que maravilloso Pues nada Un capítulo bastante rápido Yo creo que ha sido más sencillo incluso que el Que el tercero, eh Incluso más sencillo que el tercero Bueno, pues nada Capítulos cortos Esto es lo bueno que tiene esta serie Que son capítulos cortos, directos Vamos a ir subiendo la con frecuencia Así que nada Like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Como siempre Un placer estar con vosotros Nos vemos en la próxima Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego